¡Vamos a elegir al niño speaker del partido de hoy entre la agrupación deportiva Alcorcón y el Real Club Deportivo Mallorca! Y vamos con la alineación de las leyendas de la agrupación deportiva Alcorcón. Con el número uno, ¡Ayón! Con el número dos, ¡Gordo! ¡Tres, goce, diez, todos! ¡Gol de Ravir Rodríguez! ¡Gol, gol, gol, gol de Ravir Rodríguez! ¡Gol de Ravir Rodríguez! ¡Beatriz! ¡Un aplauso! ¡Gol de Ravir Rodríguez! 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 Muy buenas tardes a todos La agrupación deportiva del colgón y su afición quiere dar la bienvenida a todos los seguidores de Mallorca Por el número 3 ¡Lienes! ¡Seis! ¡Se me rompe! ¡Cambios! La agrupación deportiva del colgón Se retira del terreno a juego con el dorsal número 9 ¡Kiko Pamería! Y entra en su lugar con el dorsal número 21 ¡Óscar Plano! Nada, que ha sido una experiencia que no la olvidaré Y ninguna pesa más que gracias Muchas gracias y que sigas alfarera siempre, ¿eh? Vale 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 ¡Ale! ¡Ale! Gracias.